...cop de seguridad en la parte trasera, inicia la secuencia de luces Luces fuera y aquí arranca el gran premio de México Buena salida de Max Verstappen, se coloca ya el campeón del mundo entre los dos Ferrari Se quedó Carlos Sainz, ahí ataca también Checo Pérez Va Checo Pérez por dentro, Checo está adentro, entre línea de tres ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!